A ver si me puedo comunicar con esta casa de Magdala. A ver si puedo hablar con María. Sí, hola. ¿Está María? Sí, sí, sí. Me dijeron que iba a estar ahí a la tarde. Por eso llamo. Bien, bien. Gracias. Hola María. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Qué gusto, qué gusto escucharla aquí, sí, desde el 2022 de Córdoba, Argentina. Sí, sí. Yo sé que hay mucha gente que quiere preguntarle muchas cosas, ¿no? Pero yo me quiero concentrar en esa madrugada en que pudo ir hasta la tumba a corroborar. Que el Señor había resucitado. Sí, sí, sí. Sé que no fue sola, sí. Pero estaba allí, ¿no? En primera fila viendo este gran suceso, ¿no? Qué importante que el Señor haya resucitado. Claro. Bueno, pero a pesar del miedo y la tristeza pudieron ir hasta la tumba de Jesús. Ah, sí. Ah, más miedo al llegar allí, claro. Al encontrar la piedra que ya no estaba en su lugar. Ah, y el cuerpo. Claro, el cuerpo no estaba. También les dio miedo. Por eso, bueno, por eso el ángel les tuvo que decir, ¿no? No tengan miedo, no se asusten, claro. Ah, sí, 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 sí. Qué hermoso, qué hermoso. ¡Claro! Sí, sí, su ropa brillaba como un relámpago, blanca como la nieve. Qué hermoso, qué hermosa, qué hermosa experiencia. Pero lo más importante es lo que Él les dijo, ¿no? No está aquí, sino que ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso poder estar ahí en ese momento y que el ángel les diga que el Señor ha resucitado! No lo busquen entre los muertos al que vive. ¡Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso! Así es, aquí estamos listos para celebrar también la Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua. Así que vamos a celebrar, celebrar en estas jornadas que tenemos por delante. Así es, así es. Bueno, muchas gracias María por contarme esto. Gracias, gracias. Que no lo dejemos de seguir al Señor. Claro, bueno, bueno, le diré a todos los que pueda que no dejemos de seguirle. A nuestro Señor. Así es. Gracias María, muchas gracias.